Dave Mustaine, hay días que mi mano izquierda ni siquiera puede tocar. El colo, el líder de Megadeth, Dave Mustaine, volvió a mencionar sus problemas de salud más precisamente con la artritis, el cual lo está molestando mucho en el día a día de su vida. Según Don Dave, cada vez se le hace más difícil tocar su guitarra. ¿Está anunciando su retiro? Recordemos que el colo en 2014 tuvo que someterse a una cirugía para extraerse un pedazo de hueso junto a su médula espinal. Él dice, lo más difícil no era el hipbanding, lo hago sin pensar. Él explicó para un sitio llamado webcmp.com y es ahí cuando dice, No sabes lo que es estar en mi cuerpo. Hay días en los que mi mano izquierda ni siquiera puede tocar. Yo no practico, lo guardo todo para la gira. Fueron sus palabras. Pero también recordemos que el año pasado, en agosto del 2016 más precisamente, le había contestado a una fan en Twitter que espera, al menos, publicar dos álbumes más con Megadeth antes de retirarse de los escenarios. Ojalá que el colo pueda recuperarse y volver a los escenarios, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.